Están con una controversia hoy, porque los psicopedagogos, los psicólogos, quienes trabajamos con niños, aconsejamos la disminución en cuanto al uso de la pantalla. Y de pronto nos encontramos con que en este momento la pantalla es un medio en el sistema educativo, por el cual vamos a tener que, creo que hasta fin de año, tenerlo, llevarlo a cabo, perdón. Y cómo le explicamos a un niño que esto es un sistema para la educación, que lo necesitamos en este momento para trabajar con la seña, para hacer las tareas escolares, y hasta dónde uno no le puede dejar usar después para un juego, para ver un video de una canción, cuánto dispone de tiempo un niño en una pantalla, cómo lo monitoreamos. Bueno, estas son todas las cosas que se están planteando hoy, ¿no es cierto? Entonces no tenemos una manera, digamos, de poder ir diciéndole al niño, bueno, hasta acá es trabajo escolar. Ahora no lo tenés que usar, pero ¿cuánto tiempo lo usó en el trabajo escolar? ¿De qué manera lo estuvo usando? En cuanto me refiero a distancias, a colores, a intensidad de la misma, ¿no? Entonces yo creo que de pronto tenemos que centrarnos en, bueno, cómo vamos a trabajar con los niños, sobre todo los más pequeños, ¿no? Porque el niño más grande uno le puede ir explicando y sabe que va a depender, digamos, de la pantalla para ciertas actividades. Pero niño pequeño, porque nosotros hoy tenemos que tener en cuenta que tenemos niños desde a partir del tercer año de vida que tienen que concurrir a una institución, ¿no? Ya hay instituciones que tienen su jardín, su salita de tres. Cuyaseño le envía tareas, ¿sí? Le envía tareas tales como un cuento, como una canción, colorear algún dibujo y luego mostrárselo a la ceño, le da ciertas consignas a través de la pantalla. Y cómo después le explicamos a este nene que, bueno, que no puede seguir usando la pantalla, ¿eh? Que no tiene, la pantalla tiene una tarea, digamos, escolar y no es un juego. Es bastante difícil para un pensamiento demasiado concreto que tiene un niño, ¿no? Nosotros tenemos que pensar que hasta los cuatro, cinco años el niño se está manejando con un pensamiento netamente concreto, ¿sí? Donde su realidad es la que puede palpar, la que puede ver y la que se da en ese momento, ¿no? Entonces, la pantalla sigue siendo incluso un medio abstracto, ¿no? Muy abstracto, ¿sí? Si yo tengo que explicar a un niño a nivel escolar, de salita de tres o de cuatro, enseñarle, por ejemplo, las nociones espaciales, el arriba, el abajo, el adentro, el afuera, te lo estoy enseñando en un cuadradito muy chiquito que es la pantalla. El niño se tiene que imaginar el resto y para él es muy difícil. Esto también es otra dificultad de la pantalla. Esto también es otra dificultad dentro del aprendizaje. ¿Y qué alternativas hay? ¿Qué es lo recomendable para poder lograr de alguna manera esta desconexión digital, no? Y que puedan también conocer otras alternativas, también puedan jugar, hacer otro tipo de actividades. Sí, bueno, nosotros desde nuestro instituto hace un tiempo aconsejamos, digamos, varias alternativas reciclando juegos, reciclando juguetes, digamos, ¿no? Para poder darle otro uso, porque de pronto se encontraban con el juguete que veían siempre, que tenían siempre, sin poder salir. Porque, bueno, la realidad es esta. Tenemos una casa que algunas tienen patio, otras no. Algunos son departamentos, que tienen solamente un balcón, muy pequeño, y donde los niños tienen su juguete que ya lo han visto mucho y ya han trabajado mucho con esos juguetes y uno no puede comprar todos los días un juguete, ¿no? Entonces, las alternativas eran sobre los juguetes que se tenía el reciclado, ¿sí? El reciclado en el juego, me refiero, ¿no? Sucede que entre... Si yo tengo que explicar, digamos, desde el año de vida de un niño, que se hace más difícil, digamos, tenerlo dentro de una casa, yo tengo que decir que es un niño que tiene una actitud motora primordial. Eso rige en todo niño hasta el tercer, cuarto año de vida. El niño necesita moverse, el niño necesita explorar, trepar, saltar, jugar, empujar, deslizarse. Esos son todos los juegos que requiere un niño de esa edad. Entonces, cuando de pronto lo tenemos que tener adentro con una, digamos, con uno que también está trabajando dentro de la casa, porque muchos padres siguen trabajando dentro del hogar, ¿qué es lo más fácil? Le damos un celular, le damos una pantalla para que el niño nos deje trabajar, se calme, se quede tranquilo, y nosotros también preservar, por así decirlo, la salud mental. Bueno, ese es por ahí el pensamiento lógico que hace un papá, ¿no? Entonces, entrega la pantalla. No se puede estar las 12 horas, por ejemplo, tratando de entretener a un niño, porque se hace muy difícil. Entonces, yo sigo insistiendo que la alternativa tiene que ser mixta, digamos, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, puedo salir, aunque sea, a dar una vuelta, manzana, puedo salir, o sea, sin hacer ningún tipo de contacto social con otra persona, ¿no? Sino simplemente salir, caminar, correr esas dos, tres cuadritas y volver a mi casa, porque es necesario en esta etapa, en esta etapa hasta los cinco años, yo diría que hay que combinarla sí o sí con la actividad física. No se puede pedir a un niño que esté todo el tiempo con un juguete o con un libro, porque no va a poder, o sea, no va a poder porque físicamente se lo está pidiendo. La edad, la condición mental y biológica se lo está pidiendo, ¿sí? Sí, y María, en este contexto, ¿no?, de, bueno, de tanta tecnología y demás, ¿a qué edad recomendás que los chicos tengan un acercamiento a las pantallas? Porque, como decías, hoy en día quizás tienen un acercamiento muy temprano y no es muy bueno para la salud. Las pantallas no están recomendadas, incluso hay un test que nosotros tomamos que pregunta cuántas horas de pantalla tiene un niño, ¿no? Porque en eso podemos visualizar sobre todo aquellos niños que tienen trastorno en la comunicación y con la fluidez del lenguaje, ¿no? La pantalla no es aconsejable hasta los ocho años, nueve años, ¿sí? Porque primero hay que hacer todo un, digamos, a nivel mental, hay que hacer todo un ejercicio mental en muchas actividades en esta etapa de la transición entre el pensamiento concreto y el pensamiento abstracto de un niño, ¿sí? Entonces, no es aconsejable que usted tanto antes, ¿sí? Si lo vemos difícil, cada vez es más difícil que los papás tengan la paciencia, digamos, de decir, bueno, no, no voy a dar el celular, voy a tratar de entretenerlo con un juego, con la lectura, pero bueno, finalmente yo creo que el cansancio del trabajo, de la situación social y de muchas otras cosas que los papás caigan en esta cuestión de que la pantalla es este chupete electrónico que se tiene hoy por hoy y bueno, yo normalmente que hago estimulación temprana, empiezo al segundo mes de vida, digo, no con las pantallas, ojo con las pantallas y doy el consejo y doy el ejemplo en los niños prematuros, que no ve mucho, en los cerebros vulnerables las pantallas no son aconsejables porque puede desencadenar tipos de crisis a nivel neurológico por el exceso que tiene la pantalla, digamos, en los flashes, ¿no? En el exceso de flashes, de luces, y en los cerebros vulnerables es muy difícil procesar esto, ¿no? Entonces siempre el consejo es, a los bebés no se les da, porque hoy se les está poniendo a los bebés un dibujo y te dicen, no, es una canción, es las canciones de la granja, es la canción... No, no, pero ninguna. O sea, la canción la puede escuchar, pero no presentarle la imagen, ¿sí? La canción está buena que la escuchen, está muy bien que escuchen canciones los niños. Lo que no tienen que hacer es depender de la pantalla. La pantalla es adictiva, los niños... No es que los niños sepan manejar mejor que uno, tal vez sí mejor que uno, pero voy a esto, a que para el niño es muy fácil aprender cómo manejar la tecnología, porque va con ellos esta cuestión, digamos, del aprendizaje más rápido en esto, ¿sí? En la pantalla, porque es algo que te va llevando a cómo, digamos, llegar a buen término, ¿no? Entonces el chico va siguiendo pasos y va haciendo ensayo y error. Ensayo y error, cosa que el adulto le tiene un poquito de miedo al ensayo y error, ¿no? El niño no. Para el niño su vida es ensayo y error, ¿sí? En todo su aprendizaje es así. Por eso lo hace tan rápido.